Hay una versión extraoficial de que los cuerpos de las 19 personas halladas calcinadas podrían haber sido ser migrantes centroamericanos en específico de guatemaltecos. Víctimas del conflicto entre narcotraficantes de los cárteles del Golfo, CDG, y del Noreste, CDN, que en estado de Nuevo León se disputan el control del tráfico de indocumentados. La Fiscalía de Tamaulipas giró a su homóloga de Nuevo León un oficio de colaboración para investigar la identidad de las 19 personas halladas en el ejido Santa Anita de Camargo, en ese estado. Autoridades revelaron que evidencias encontradas en el lugar donde fueron encontrados los cadáveres, que indican que las personas habrían sido ejecutadas en Nuevo León y dejadas en jurisdicción de Tamaulipas, a unos pasos del límite entre ambas entidades, en donde les habrían prendido fuego. Además que no se encontraron casquillos percutidos en el lugar donde estaban los vehículos con los cuerpos y que la zona en donde fueron encontradas las camionetas con los cuerpos es limítrofe entre Tamaulipas y Nuevo León. Otro elemento de la investigación pericial, revela que 15 de las víctimas habrían sido privadas de su libertad en Nuevo León. La Fiscalía de Tamaulipas intenta encontrar indicios que revelen la identidad de las personas, pero algunos cuerpos fueron hallados totalmente quemadas, por lo que buscan recuperar tejido para extraer moléculas de ADN y realizar otros estudios. Más información en el blog del narco punto com.